¿Cuál quieres, mi amor? ¿A la otra? Ok, va También a mí Cariño santo Mira como ando Toda la culpa La tienes tú Te quiero tanto Tú bien lo sabes Quieres mi vida Y mi adoración Cariño cancho Cómo me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No, 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 no Ya no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Ese cariño Ese cariño sancho Cariño santo No me duele Que tus caricias no te cayó Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón No, no, y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa me vuelvo a guardar Gracias, ahora continuamos con... Aplausos para Pedro Continuamos con Gilberto, ¿qué no? No, no, Gilberto Después de Gilberto Sí Me quiere bajita Visita la mitad Soy como una roca Palabrando me Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo En mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie nace Y… Yo estoy aquí ¡Muy loco! Y jeje… Oh, 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 oh Yejeje… ¡YEEJEEEEEEEHH! Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te pegues en la cuna, que los viajantes me van a pasar A puntos muertos Gracias a todos por venir Y yo te doy esta canción, Yasmín Y arriba el rock Más abajo en YouTube que estoy saliendo en internet Y estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te pegues en la cama, que los viajantes se van a trazar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota en la cama brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te pegues en la cama, que los viajantes me van a trazar Nena no te pegues en la cama, que los viajantes me van a trazar Y yo te amaré, te amaré por siempre 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 Y yo te amaré, te amaré por siempre